Con la aprobación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Florida Blanca, quedaron al descubierto poderosos políticos terratenientes, inversionistas con tentáculos en los medios de comunicación y empresas constructoras que hacen lo que se les da la gana. En Corrillos hablaremos del polémico POT, con la persona que conoce la letra menuda del acuerdo aprobado, el ponente de la iniciativa durante el trámite en el Consejo, el concejal Salvador Molina. Usted no se lo puede perder. Los espero este sábado a las 7 de la noche por ATN Televisión, Corrillos.